Ana, nana, 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 she's getting to the wind. ¿A dónde comías? Bueno, sí, hay un momento antes de dormir donde necesito el chocolate y si no muchas veces por la calle cuando estoy llenando tarde de un lado y como que no tengo tiempo de comer una nada, me compro en mi kiosco un alfajor que sale 12 pesos. Ah, sí, ahora salen eso. Me parece increíble. Sí. Como que cada vez que me tiene un quiosquero, hago una escena frente a los pobres quiosqueros que me miran en el cara de... no me cuesta. ¡12 pesos! ¡12 pesos! Lo estoy para morir. Bueno, les debe pasar 100 veces por día, entonces me miran así. Sí, no sé cuánto estará aquí como un Havana, por ejemplo. ¿En un Havana? En un Havana. ¿Para algo así? ¿12 pesos? Más. Sí, como medio, yo creo. ¿En serio? Creo que sí. ¿Qué Havana comes? Me encanta el chocolate blanco. ¿El chocolate blanco es el de nuez? Sí, el chocolate blanco es el de chocolate. Ocasionalmente el de fruta. No sé si lo probé. Y para cambiar un poco. ¿No te gusta? Es tu... Es tu... Si tenés que elegir un guay machén, tenés que elegir el chocolate. ¿Qué me gusta? Los jorjitos chiquititos que vienen en paquete están buenísimos. Sí. Y a nivel precio, calidad. Está muy bien. Está muy bien. Por eso es importante las golosinas. Yo pienso mucho en las golosinas según el precio y la calidad. ¿Cuál es? Como los vinos. ¿Cuál es un vino que está bien, pero no es carísimo ni tampoco muy barato? Con las golosinas es un terreno que pasa lo mínimo. Igual tienen unos precios completamente arbitrarios las golosinas. Sí. Dentro del país, de lo que uno puede consumir, en las golosinas se ve una falta completa de criterio y una arbitrariedad absoluta. Sí. Incluso en comparación a las galletitas. Sí. Totalmente. Por lo menos las galletitas se mantienen en un terreno. Pero las golosinas para mí es como que se juntan los empresarios. Y dicen, bueno, ¿cuánto le ponemos al chocolate mamá? ¡17! ¡24! ¡24! Empiezan así a tirar lo que se les ocurre en este momento. No hay ningún tipo de cálculo y estadística. Tiran lo que se les canta el fin del mundo. Más si son cosas nuevas. Sí. También. Pero van subiendo los precios de manera rarísima. No usaría las golosinas como un medidor de la infracción. Como un indicador de infracción. Me gusta la que me daba San Joaquín. Sí, a veces. Sí. No habla mucho. No, es Joaquín. A veces pone las manos. ¿Para qué? Sí. Sin querer. ¿Qué? Sin querer. Sin querer. Para que no se acuerden que estás. Bueno. Bueno. ¿Con cuál seguimos? Podemos seguir por el Chocman o por el Paragüitas. No tenemos más opciones de chocolate. De Kinder. Uh, el Kinder. Bueno. Vamos con el Paragüitas. Bueno. Podés, si no, combinar. Se puede combinar. Ajá. Vamos a ponerle si comés empanadas, ¿no? ¿Tenés empanadas de jamón y queso y de carne? Sí. No. Eso me gustaría gustar por decir eso. No. Ah. Te pusiste cara como decirlo. No. Como que iba a decir que comía generalmente las empanadas con cubiertos. Ah. Yo también. Amo comer con cubiertos, odio comer con la madre. Sí. Me encanta comer con cubiertos. Sí. Bueno. Te voy a hacer una pregunta para ver si... Sí. Ah, no te pregunté ni si él no era. Que era una pregunta que quería hacer. De Piscis. Que podría haberlo googleado, pero... Piscis. No olvides. Ah, ok. No nos sabemos mucho de Piscis. No. No sé si puso cara de... Uh, más que no. Tiene un pasado con Piscis medio google. Medio... ¿Piscis? ¿Quién? Sí. ¡Mmm! 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 ¿Te gustan los aderezos? Sí. A mí no. ¿Te compré el chuleso? Sí, nada. ¿No? No. ¿Te gusta la macho oliva? ¡Mmm! ¿Cuál? La gente. La macho oliva. Ah. La macho oliva. La macho oliva. Seguían otras, pero la macho oliva sí que salió para... Dicen que es la mejor. ¡Mmm! ¡Están ricos! Muy bien. ¿Qué golosina sería, César Agüen? Ah, sí. La pregunta. ¿Qué golosina sería si fueras una golosina? ¿Bien? ¡César Agüen! ¿Qué golosina sería? ¿Quién sería? No. 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 Como que agarraras dos cuadraditos de chocolate con leche, pero paquetados solitos. Un pedazo de chocolate. Como dos cuadraditos solos. Como un bombón dos corazones, pero el bombón dos corazones tiene gusto a banana. ¿Te gusta banana? ¿Te gusta banana? Diza de paquete. Sí. Ah, ¿diza de paquete? Sí, está bueno. Ellos son conscientes. Sí. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Intentada. Porque no sería una bananita dolca que es como... uff. Claro, algo más. Con esa bananita dolca y nos dio una cantidad de azúcar. Chocolate. Estable. Sí. Macizo. Sin marcas. Sin marcas. Sin marcas. Sin marcas. Por ahí existe. Me sabía que existe tal cosa y es esa marca. Hay así, pero relleno de dulce de leche. ¿Los Milka, chiquitos? Ah, los Milka. Como los Toffees también. Claro. Sí, pero allá los relleno de dulce de leche... Yo no soy tan fan de dulce de leche. No. Como que me gusta el dulce de leche en cosas. Pero no es algo que... por el hecho el helado de dulce de leche no me gusta. No. Yo no le he dado dulce de leche no me gusta dulce de leche. Es otra cosa. Es otra cosa. No sé. Es otra cosa. Es algo más fácil. Es más amargo. Sabor a... Se pusieron de acuerdo y dijeron esto es sabor a dulce de leche. Pero el dulce de leche... Es muy distinto. Me gusta mucho el chocolate suizo que tiene dulce de leche. Ah... Es muy distinto. Se me gustó preferir al helado. Sí. Podríamos haber traído helado. Hubiera estado bueno. Hay un bolita ahí enfrente. No, podemos ir al helado. A ver después de todo esto lo puedo comer más nada. Eh... Bueno, ¿querés probar algo más? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el Chocman? Ah, pensé que como que el plan era destruir todo. Bueno, sí. Bueno, sí. No sabía que estaba la opción no comer algo. Podemos compartirle a ella, pobre que está ahí. Sí. Le está bajando el azúcar. Hace una vez más allá. Está callada. Esta siempre yo de chico sentía que era una golosina de adultos. Sí. Puede ser. Y de hecho tiene un marketing. Veo. Como que el bizcochuelo es como algo serio. Y el licor que tiene básicamente. ¿Le sentís tanto gusto al licor? Sí. Puede ser. Puede ser. Por abuela. Pero lo llevaba para mí. Ah. Cuando me venía a ver. Me estoy comiendo todo lo que... Lo que dejo. No es de facto. Bueno. Y ahora Tinder. Cuando... Tengo que estar en Tinder. Fue una competencia. No. 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 Me encanta. Pero no quiero ni pensar lo que vale. Es como que... Trato de ser lógico con los gastos. Entonces digo. Si me voy a gastar no sé cuánto que vale. Digo. De veinte pesos. Pero sos. Sos. Demelo. Gratis. Señor. No tengo trabajo hace seis meses. Demelo. No. 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 Me parece absurdo. Sí, es absurdo. O sea, prefiero comprarme una barra de chocolate milita, ¿no? Mi judaísmo no me deja hacer un gasto de esas cosas de tan poca cantidad. Es como absurdo para mis ancestros. Pero... Ya no es con una sorpresa. Nada. No. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Pero no sé si con lo que sale un Tinder te comprás una barra de chocolate. No, pero me acerco. Para eso agrego diez pesos y me compro una barra de chocolate. Bueno. Quedan cinco minutos. Bueno. ¿Sabes qué me tentó? ¿Qué? Increíblemente. Los nerds. Pero son ácidos. Sí. Los vi y dije, uy, me comería unos nerds. Es que tienen una cajita linda. Como muy... ¿Cuántos salen hoy los nerds? No sé. No sé cómo salen. ¿Cómo salen? ¿Cómo salen? No sé. Hacía mucho que no comías nerds. No sé. No sé. Yo no como mucho nerds. No estoy pudiendo con el packaging tan innovador de Netflix Estoy haciendo un poquito a gusto La onda de Splat, ¿no? Yo me acuerdo que era la posta Bueno, de los verdes no salió nada así No sé si son de sandía y algo más que no estoy viendo Igual ¿Vos pensás que los caramelos tienen gusto a lo que dicen que tienen gusto? Para mí no Para mí, los caramelos de ananá no tienen nada que ver con el ananá Es una convención total No sé, porque yo creo que comí primero No sé por el uso de su carne La idea de gusto que tenés De tal cosa Claro Como pensar en el... Pensá en Tutti Frutti O... Es algo universal Es que no hay una... No podemos conectar las frutas y sale eso Claro Es un gusto a... Es como un gusto que inventaron y que el gusto no sabe a nada o a todo Claro Claro Me entiendo como que está jugando el filtro en el canal, ¿eh? No se sacó la equipa Se la sacó por las cámaras O se la sacó por el corriente, señor Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Me gusta Estoy mirando el ácido Es bueno, ¿eh? Me gusta ¿Cuánto accidente habrá habido en experimentaciones de golesinos que derivaron en golesinos, no? No, no, no No, no No, no No, no No, no Como que digamos, ¿eh? Como que hay algo como que... Es bueno, damos una... Es algo que son... La forma de la... Tiene sentido ¿Qué es esto? No sé Soy el dueño de Wongkaft ¿Cómo? Y digo, chicos, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo los muchachos? ¿No? Sí, es verdad Pero... Mirá, lo marqueteñaron así con los bichitos esos, ¿no? Qué simpáticos Mirá, un accidente Una gran porosina Sí ¿Por qué no nos habrán hecho los confites normales? Bueno ¿Cerramos? No Nos quedamos sin tiempo Así que bueno, Martín te agradezco mucho por participar de Estilo Naná Gracias a ustedes Eh... Trenaste una obra hace poco Si quieres contarlo... Muy brevemente Se llama Lunes Abierto Y... La hacemos los viernes a las 23 horas en el Teatro Beckett Que es en Guardia Vieja 3556 Pueden meterse en la alternativa teatral para reservar las centrales Buenísimo Bueno, vamos a ir, ¿no? Oh, no Y... Oh, no Y... ¡Suscríbete!